Deportes Récords Si no tomas en serio la prevención del COVID-19, tu vida puede estar en riesgo. Por eso, Cooperativa La Inmaculada Concepción, RL, te recomienda que evites estar en aglomeraciones. Utiliza correctamente tu mascarilla, no saludes de mano ni de beso y mantén una distancia mínima de dos metros entre cada persona cuando realices alguna actividad fuera de casa. En Huehuiterango, saldremos adelante previniendo la preparación del coronavirus. Por tu bienestar, el de tu familia, de Huehuiterango y de Guatemala, quédate en casa. Cooperativa La Inmaculada Concepción, RL, junto a ti en los momentos más difíciles. Restaurante Lecaf, es tradición, marimba, cantantes, churrascos, ensaladas, pizza, postres, buenas bebidas, servicio de calidad, salón de eventos. En resumidas cosas, Restaurante Lecaf es la casa del auténtico sabor hueveteco. Para servicio domicilio, llamar a los teléfonos 77-64-3202, 77-6405-98 y 50-50-0490. Para nuestros clientes, media hora de parqueo gratis. Restaurante Lecaf. La vista es uno de los sentidos más importantes del ser humano. Por eso, déjela en manos de un profesional. Doctor Carlos Solórzano, especialista en enfermedades y cirugía de los ojos con más de 40 años de experiencia y especializado en los hospitales San Juan de Dios y Roosevelt de Guatemala, pone a su servicio todo lo relacionado al tratamiento médico y cirujano oftalmológico y tratamiento de parálisis social. Además, el servicio de graduación y venta de lentes. La experiencia y calidad es garantía para sus ojos. Doctor Carlos Solórzano, en 5ª avenida 6 y 1176, zona 1, Nuevo y Tenango. Entrada al sanatorio Hermano Pedro. Emergencias y consultas al teléfono 77-64-2350. Escuela Privada de Auxiliares de Enfermería. Doctor Francisco Ulises Rojas Guerrero. Autorizada según resolución número 22-2019, con fecha 15 de julio del 2019, por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Sé un auxiliar de enfermería y comienza tu vida laboral. Inscripciones abiertas. Ubícanos en 5ª avenida 7-116-1, Huehuetenango, o llámanos al 4122-2489. Síguenos en Facebook como Escuela Privada de Auxiliares de Enfermería, Huehuetenango, y en Instagram como epae-wewe. En Deportes Récords, la innovación continúa. Desde este martes 5 de mayo, Deportes Récords en la televisión. Con lo mejor de la información deportiva. De lunes a viernes, de 6 de la tarde a 7 de la noche. En Récords TV. Tu canal de televisión en Internet. A través de Facebook Live. Síguenos en Récords Periodismo. Te esperamos. Exacto, 5 minutos. Ya estamos en lo que es Récords TV. A través del programa Deportes Récords. Para esta oportunidad nos da mucho gusto saludarles y desearles que estén bien en casita. Y algunos ya me imagino llegando del trabajo ya para el descanso respectivo. Así que sean bienvenidos. Tenemos la actualización de la información acerca del mundo del deporte. Y pues vamos a brindársela más adelante. Pues damos gracias a Dios por la oportunidad. En nombre de Percy Catalán y de un servidor DJ Coqui. Pues vamos a llevarles toda esta información. Y dándole gracias también a nuestros queridos anunciantes que hacen posible este programa. Un saludo a los buenos amigos de Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Inmaculada Concepción. La Cooperativa de los Huehuetecos. También gracias al restaurante Lecaf, los pioneros de la pizza. Y también el restaurante del sabor acá en Huehuetenango. Gracias al doctor Carlos Solorzano, especialista en cirugía de los ojos. Gracias también a la escuela dedicada al doctor Rojas que en paz descanse. Así que esos son nuestros grandes anunciantes. Y vamos a irnos de lleno con la información. Vamos a tener a bien presentarles la noticia internacional. Porque vamos a hablar de lo que es un jugador de España que dio positivo del equipo del Real Madrid. Como lo es Mariano Díaz, que da positivo a este COVID-19. Y el Real Madrid lo ha confirmado y ya lo pone en cuarentena. El delantero español con ascendencia dominicana ha dado positivo en COVID-19. Y se encuentra aislado. Ya en estos momentos el futbolista deberá permanecer en cuarentena. Y se perderá definitivamente el partido de vuelta de los octavos de final de la UEFA Champions League. Con un periodo de vacaciones muy corto, pues el conjunto blanco ya regresó precisamente hoy a los entrenamientos. No sin antes realizar las pruebas del coronavirus pertinente. El único positivo ha sido Mariano, pues el resto de los jugadores, cuerpo técnico, doctores, fisioterapeutas y personal de prensa, pues dieron negativo. Así lo ha comunicado el Club Blanco. Pues el Madrid puntualizó que Mariano no estuvo con ningún... Días de descanso que los pasó con su familia fuera de la capital de España. Días se quedará en casa para no mantener contacto con el resto de la plantilla blanca. La eficacia de mantener aislado a un positivo rápido, pues fue a que se realizaron los test en los domicilios de todos los jugadores de la primera plantilla. Y no en la ciudad deportiva de Valdebebas. Con un mensaje de tranquilidad publicado en redes sociales, pues Mariano Díaz habló cómo se encuentran en estos momentos. Y que tanto él como su familia se encuentran muy bien de salud. Vamos a escucharlo de viva voz de este jugador del Real Madrid que lastimosamente pues dio positivo. Hola a todos. Agradezco mucho vuestros mensajes de apoyo. Estoy perfectamente. Gracias a Dios mi familia y mi entorno también está genial. Ahora estoy confinado en casa y espero volver pronto a la normalidad y poder estar con mis compañeros y el equipo. Pero ahí están entonces las declaraciones de Mariano Díaz que pues no ha mostrado ningún síntoma, pero sí salió positivo en el test que le hicieron y pues ahora tendrá que quedarse en casa. Pero vamos a hablar de otro de los jugadores que ayer pues mencionamos y que dio positivo, que es Xavi. Pero dice no tengo dudas que Messi pues jugará en el Mundial de Qatar 2022, ahí refiriéndose al jugador argentino. Mientras permanece aislado en Qatar luego de dar positivo por el COVID y sigue pues ahí forjando sus armas como incipiente entrenador. Pues Xavi Hernández, multicampeón con el equipo del Barcelona y España se animó a opinar sobre Leo Messi y su futuro en la selección argentina rumbo a la próxima Copa del Mundo. A Leo lo veo jugando hasta él, dice que quiera en el nivel físico que esté, es un jugador rápido y fuerte, es una bestia competitiva, dice al referirse al jugador argentino. Bueno, un animal físicamente no tengo dudas de que jugará en el Mundial de Qatar 2022, esto lo aseguró en marca pues el jugador de 40 años que ya pues llegó a esta edad, Xavi, quien compartió con el crack argentino pues lo era más prolífica de la historia de la escuadra culé. Pues así mismo en relación a su futuro, el ex volante no ocultó su deseo de volver a sus raíces, no escondo, dice, y lo he dicho siempre que mi meta principal cuando se dé es el Barcelona nuevamente, dice, es mi casa y sería un sueño cuando tenga que venir al Barcelona a corto o largo plazo que vendrá, dice, siempre estoy pendiente de lo que hace el equipo del Barcelona, confesó el actual director técnico del SAD, equipo en el cual pues levantó dos títulos en su primera temporada al mando. Por último, su presente, pues la situación en la tierra de los petrodólares, pues desarrollará la próxima cita ecuménica, en dos años el país pues ha cambiado mucho, las estructuras, está en restaurantes, Qatar está creciendo a una velocidad grande, hasta el tráfico mejoró, será una copa histórica sin duda, la gente se va a sorprender de lo que es este país en general, pues existen muchos prejuicios y hay mucha crítica infundada, Qatar lo tiene todo, un país pequeño hospitalario y generoso, concluyó diciendo el jugador Xavi. Comentando sobre lo que puede pasar con Leo Messi, que pues faltan algunos añitos ahí, a Leo Messi tiene 33 años y de a poco pues va dejando huella en el fútbol más, en el fútbol español con el equipo del Barcelona, pero los años pues pesan, pero sí yo también creo que Messi va a llegar a jugar el Qatar. Bueno, el futuro de este jugador Filipe Cotillo, pues vamos a hablar, no está en contra de retornar nuevamente al Barcelona, fíjense que sigue siendo una incógnita, lo único que está claro en estos momentos es que el futbolista brasileño no seguirá en el Bayern Múnich cuando concluya su sesión y pues que tiene contrato todavía con el Barcelona, pues sí, la verdad que no le ha ido muy bien o no le fue bien a este jugador brasileño Filipe Cotillo, en lo que fue el Bayern Múnich y como todavía pertenece, tiene contrato todavía con el Barcelona, es posible que pueda regresar, pues volver a la Premier League es una opción que está sobre la mesa y que entusiasma al jugador, pero el futbolista tampoco descarta la posibilidad de seguir siendo del Barcelona, pues ya lleva tiempo trabajando en el mercado para encontrar una nueva ubicación el brasileño, pese al interés que levantó su contratación, Cotillo no cuajó en el Barcelona, convirtiéndose en una de las operaciones más ruinosas a nivel económico, su paso por la Bundesliga pues no ha sido lo suficiente destacada para convencer a los dirigentes del Bayern de ejecutar pues alguna opción de compra, veo difícil para los jugadores como Cotillo pues concretar su futuro hasta que no concluya la presente edición de la Champions League, ha declarado su agente y pues ahora tendrán que esperar a ver qué propuestas llegan, pues ha acordado que hasta la segunda quincena de agosto pues no finalizará cuando finalice la Champions y por el momento pues solo está concentrado en el partido contra el Chelsea para poder clasificarse a la siguiente eliminatoria de la competición, luego pues incluso podría enfrentarse al Barcelona, ha manifestado el que es el que maneja la carrera de este futbolista y sí, la verdad que el Barcelona pues puede enfrentar al Bayern, si es que el Bayern pues logra pasar el partido que le queda, el partido de vuelta, cuando concluya dice la Champions, no es ningún secreto que Cotillo pues quiere regresar a la Premier, si aparece esa posibilidad pues le encantará jugar en la Premier y pues creo ese adorado por la Premier League es una de sus prioridades, afirma el agente del futbolista, el Arsenal es en estos momentos es el club que más opciones de pescar tiene al brasileño, de todas formas pues deja claro que el futbolista pues el Arsenal podría ser donde podría recaer, así que pues vamos a irnos con más de la información, si es posible que este jugador brasileño Coutinho pues pueda ir a jugar a la Premier y ahí pues tener a bien, tener un equipo que pueda demostrar de qué está hecho porque siempre le ha costado a este jugador Filipe Coutinho. Vamos a irnos con información también de Artur que pues muestra otra cara, la verdad que no le gustó pues salir del equipo del Barcelona, Artur quiere pues rescindir su contrato con el Barcelona por cuestión de dignidad dice el jugador, Artur Melo pues no regresará de Brasil para unirse al Barcelona y pues hacerse el test del COVID tras los días de liberamiento que tuvieron que se les dio de parte del club, pues suena que no tiene la menor intención en regresar a territorio español, según información del EFE, el club pues tiene previsto abrirle un expediente disciplinario y ninguna intención de rescindir anticipadamente que termina en septiembre su contrato, a pesar de estar citado el lunes para someterse a unas pruebas del COVID-19, pues antes del regreso a los entrenamientos previsto para este martes, pues el brasileño no se presentó, el ambiente del jugador pues comenta que está en la decisión pues gira en torno a que Quique Setién pues ya no lo quiere dentro del grupo de jugadores, ya que el entrenador pues comentó que Artur que no volvería a jugar una vez más con el equipo siempre y cuando pues él tenga que firmar con la Juventus, que es su nuevo equipo hasta el momento, pues este jugador Artur Melo no le ha gustado tampoco como se ha llevado a cabo la negociación y su traspaso al conjunto juventino, el que pues tuviera que viajar a Italia en días después de jugar en Vigo y hacerse el examen médico, no cayó nada bien en el entorno del mediocampista, además de ser un trueque con Pjanic que en los libros contables pues aparece como una operación, aparte no fue del agrado de nadie, el ambiente de Artur dice que el jugador pues siente que fue menospreciado, en el fondo todo es una cuestión de dignidad dice el jugador, en la versión del club pues dicen que solo les comunicó que no venía, que se quedaba en Brasile y le recordaba que no tenía permiso y que tenía que incorporarse inmediatamente, si no vuelve se le abrirá un expediente disciplinario, en el club sospechan que el brasileño no ha querido jugar para no arriesgarse a tener una lesión, el problema para rescindir el contrato es el siguiente, pues Pjanic ha jugado con normalidad y ha rendido en la Juventus y Artur no, por lo cual pues en el Barcelona no se le apetece terminar el contrato antes de lo establecido, el Barcelona debe enfrentar al Napoli el 8 de agosto y no cuenta con Busquets ni con Vidal, pues podría convencer al mediocampista para que regrese y los apoye en la Champions League, habría que esperar, bueno si está sentido por lo que se logra pues captar de esta nota, en donde pues no está muy tranquilo que digamos, no quiere regresar, mientras que el club si lo quiere para este fin, bueno este 8 del mes que viene de agosto, cuando les toque que enfrentar en casa al equipo italiano el Napoli, bueno a ver qué pasa entonces, ahí está mostrando su desacuerdo de cómo fue pues el troque que hicieron, bueno no le gustó a este jugador Artur, vamos a hablar de la Juventus que pues se hace saber, o hay rumores más que todo de que la Juventus va a despedir a varios jugadores veteranos para la próxima temporada, pues el domingo la Juventus de Turín se coronó como campeón de la liga italiana, tras derrotar 2 a 0 a la Sampdoria en el Allianz Studium, y de esa manera pues la escuadra de Turín conseguiría su noveno título consecutivo con el futbolista italiano, con el futbol italiano perdón, todo un récord en la élite del fútbol europeo, sin embargo no todas son buenas noticias para la escuadra de Turín, ya que la directiva ya había elaborado una lista de traspasos de cara a la próxima temporada, donde pues apostarían por el talento joven, varios veteranos saldrían del equipo, según informan los reconocidos periódicos deportivos italianos, uno de ellos es el Tuto Sport y el Carrier Dello Sport, la dirigencia pues confeccionó una lista de experimentados jugadores con larga trayectoria en sus selecciones nacionales, esto para darle paso a las futuras generaciones, algunos de los nombres que se pues barajan, que podrían salir, son los de los siguientes según los periódicos italianos, pues el primero que aparece es Gonzalo Higuaín, que ya no iría más, Douglas Costa, que es otro jugador que ya no iría más con la Juve, Federico Bernardeschi, sería pues utilizado como un trueque con la Florentina, Sami Kedira, pues otro de los que no entra ya en los planes, Aron Ramsey y también Miralem Pjanic, que ya lo dijimos, él va para Barcelona, va como refuerzo para el equipo del Barcelona, ahora la Juventus también planea reforzarse principalmente en el ataque, ya que pues Higuaín, Costa y Bernardeschi, pues no continuarán con los de Turín, varios nombres se barajan en la directiva del equipo de la Juventus, como el mexicano, creo que es él, el de que hablan ahí Raúl Jiménez, y también se habla de Arcadius Milik, también aparece Edín Seco, y también Federico Cheiza, pues llegarían a un trueque con Bernardeschi, así que pues otro de los que aparece sería Nicolo Zaniolo, que le llama la atención y sería un buen jugador ahí en la parte delantera, también está Artur Melo, que ya lo dijimos, es el trueque ahí con Pjanic, estos son los jugadores que podrían llegar entonces, la Juventus también tiene varios jugadores cedidos, varios de ellos pues tendrían un lugar para Mauricio Sarri, otros tendrán que buscar pues a Comodo en algún otro equipo, esta es la lista de jugadores que regresan de haber sido prestados a otros clubes, Matías Perín, que se irá del equipo, también aparece Darío del Favro, que se irá también del equipo, está Cristian Romero, pues que continuará con el equipo de la Juve, Luka Pellegrini, pues continuará con el equipo, está Dejan Kulusevski, que pues va a continuar con el equipo, así que pues ahí están las variantes que podrán hacer en la Juventus, ahí pues pensando desprenderse de algunos jugadores veteranos, que pues hasta el momento pues han rendido, pero ya creen que hay que darle continuidad más a los jóvenes en el equipo italiano. Vamos a ir con las noticias ya de carácter nacional, vamos a hablar de lo que dice el presidente, que pues a ver cómo está la situación del COVID más adelante, pero tenemos dudas todavía, se tienen dudas por la situación de cómo está el país, de los contagios que hay a diario, y pues fíjense que dice el presidente que sí habrá vuelta ciclística, luego de que se conoció que el deporte nacional volverá en los próximos días, pues el presidente Alejandro Yamatey también se mostró pues optimista para la realización de la edición 60 de la Vuelta Ciclística a Guatemala, la Federación Guatemalteca de Ciclismo manifestó este lunes su alegría luego de que el presidente Alejandro Yamatey dijo que la Vuelta Ciclística a Guatemala se llevará a cabo, y es que después de que el gobierno de Guatemala dio autorización para que se inicien los entrenamientos colectivos y que se jueguen pues torneos a puerta cerrada en los próximos días, también habló sobre la realización de la Vuelta Ciclística. Habrá Vuelta Ciclística, el presidente de la República confirma la realización de la Vuelta Ciclística a Guatemala, o sea que ya lo confirmó, anunció la Fede Ciclismo en un comunicado en sus redes sociales de acuerdo a la Federación Yamatey se mostró pues optimista hablar de la 60 edición de este evento deportivo, primero Dios la hacemos, dice, con mascarilla o sin mascarilla, pero primero Dios la haremos, dijo Yamatey. Sin embargo, el mandatario, pues claro que tenemos que hablar con el presidente de la Federación para ver en qué condiciones la vamos a hacer, por lo que se reunirá con el presidente de la Federación, Estúa Rodríguez, para determinar en qué condiciones se realizará la Vuelta Ciclística a Guatemala. Eso precisó la entidad, sin cambios la competencia se llevará a cabo como cada año el 23 de octubre, del 23 de octubre al 1 de noviembre, para ello pues la Unión Ciclista Internacional designó al comisario internacional UCI, él se llama Iverson Ladawin, es brasileño como director del plantel de comisarios. La Fede Ciclismo dijo además que continúa firme en la planificación oficial en recorridos, equipos y logística de la prueba, que reúne a decenas de pedalistas nacionales y extranjeros, se sigue pues consciente de la crisis que vive el país y el mundo, nuestra prioridad seguirá siendo la salud de la población. La institución se sujeta a la decisión del gobierno de Guatemala, agregó, pues sugerimos, seguimos con la pasión y confiamos en que la situación cambiará en Guatemala. Así que, pues ahí está la información, yo no sé qué piensen ustedes, si está bien que él haya dicho que esta competición que se lleva a cabo cada año, pues se pueda realizar con la situación tan difícil que se vive en el país. Usted pues comente, a ver qué conclusión tiene de esta noticia que le estamos dando a conocer. Bueno, Liga Nacional, ¿cuándo volverán los entrenamientos de los clubes de forma presencial? Fíjense que luego de recibir el OK del gobierno de Guatemala, pues ya la Liga Nacional ha puesto fecha para el regreso de los entrenamientos de los equipos. Pues ya según una comisión oficial, la Liga Nacional, pues definió el 29 de julio como la fecha donde los 12 equipos podrán volver a los entrenamientos presenciales. Para que esto se pueda dar, esa fecha pues tiene que tener pues autorizados ya y aprobados los protocolos sanitarios por parte del Ministerio de Salud y el Ministerio de Cultura y Deportes, los cuales pues podrán aprovecharse este martes. Entonces, cada club pues deberá de cumplir los protocolos. De no hacerlo o no garantizar el cumplimiento, pues no podrán realizar los entrenamientos ya que se expone al contagio. Bueno, esta es la noticia para irnos a nuestra primera pausa comercial y al regresar pues vamos a hablar de Amarini Viatoro. Recuerden que ayer pues tuvimos a bien observar un video en donde van a conocer cómo se va a llevar a cabo el camino a lo que es el Mundial de Qatar 2022. Pues ya tenemos las declaraciones de Amarini para pues cómo se va a jugar esta clasificación. Venimos después de la pausa. Deportes Récords Si no tomas en serio la prevención del COVID-19, tu vida puede estar en riesgo. Por eso, Cooperativa La Inmaculada Concepción, RL, te recomienda que evites estar en aglomeraciones, utiliza correctamente tu mascarilla, no saludes de mano ni de beso y mantén una distancia mínima de dos metros entre cada persona cuando realices alguna actividad fuera de casa. En Nuevo Iterango, saldremos adelante previniendo la propagación del coronavirus. Por tu bienestar, el de tu familia, de Nuevo Iterango y de Guatemala, quédate en casa. Cooperativa La Inmaculada Concepción, RL, junto a ti en los momentos más difíciles. Restaurante Lecaz, es tradición, marimba, cantantes, churrascos, ensaladas, pizza, postres, buenas bebidas, servicio de calidad, salón de eventos. En resumidas cosas, Restaurante Lecaz, es la casa del auténtico sabor hueveteco. Para servicio domicilio, llamar a los teléfonos 77 64 32 02, 77 64 05 98 y 50 50 04 90. Para nuestros clientes, media hora de parqueo gratis. Restaurante Lecaz. La vista, es uno de los sentidos más importantes del ser humano. Por eso, déjela en manos de un profesional. Doctor Carlos Solórzano, especialista en enfermedades y cirugía de los ojos, con más de 40 años de experiencia, y especializado en los hospitales San Juan de Dios y Roosevelt de Guatemala. Pone a su servicio todo lo relacionado al tratamiento médico y cirujano oftalmológico, y tratamiento de parálisis social. Además, el servicio de graduación y venta de lentes. La experiencia y calidad, es garantía para sus ojos. Doctor Carlos Solórzano, en Quinta Avenida 6 y 11 76, zona 1, Nuevo Ytenango, entrada al sanatorio Hermano Pedro. Emergencias y consultas, al teléfono 77 64 23 50. Escuela Privada de Auxiliares de Enfermería, Doctor Francisco Ulises Rojas Guerrero, autorizada según resolución número 22-2019, con fecha 15 de julio del 2019, por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Sea un auxiliar de enfermería y comienza tu vida laboral. Inscripciones abiertas. Ubícanos en Quinta Avenida 7-116-1-1, Huehuetenango, o llámanos al 4122-2489. Síguenos en Facebook como Escuela Privada de Auxiliares de Enfermería, Huehuetenango, y en Instagram como EPAE-Bajo, Huehué. En Deportes Récords, la innovación continúa. Desde este martes 5 de mayo, Deportes Récords, en la televisión, con lo mejor de la información deportiva, de lunes a viernes, de 6 de la tarde a 7 de la noche, en Récords TV, tu canal de televisión en internet, a través de Facebook Live, síguenos en Récords Periodismo. Te esperamos. Vamos a continuar con nuestro programa. Vamos a saludar a quienes nos están observando en lo que es Récords TV. Pues saludos para el buen amigo Gustavo Castillo, el ingeniero. Gracias por estar con nosotros. También gracias al buen amigo Chan, dice el mejor programa de deporte. Gracias por su apoyo, amigo Chan, y también para Diógenes Aguirre, que también siempre está en nuestra sintonía. Los amigos que siempre disfrutan del programa. Vamos a irnos con más de la información. Pues antes de la pausa, les mencioné que íbamos a hablar de Amarini Viatoro, que da a conocer su punto de vista de la situación de cómo se va a jugar la eliminatoria. Pues la primera ronda de la eliminatoria es de vida o muerte para Guatemala. Así lo menciona el técnico Amarini Viatoro, que advirtió que la primera ronda de eliminatoria en la CONCACAF es la más complicada para la selección de Guatemala. Pues tras conocer el formato de CONCACAF para la eliminatoria mundialista de Qatar, el técnico de la selección nacional de Guatemala, Amarini Viatoro, pues considera que la primera ronda será fundamental para las aspiraciones de la bicolor, que pues deberán enfrentar a cualquier de las cabezas de serie como El Salvador, Canadá, Curacao, Panamá, Haití y Trinidad y Tobago. Al final, pues se juega una vez contra cada equipo de grupo, sin posibilidad de revancha. Prácticamente, en este grupo, pues está nuestro mundial. Para nosotros, el mundial son esos cuatro partidos donde hay que sumar la mayor cantidad de puntos posibles sobre los demás que para avanzar a la siguiente ronda. Esta primera ronda de la eliminatoria se jugará durante las fechas FIFA de octubre y noviembre del año 2020, donde las seis selecciones que ganen el grupo pues clasifican a la segunda fase de enfrentamientos directos. En un formato, pues difícil, donde tendrá mucho que ver el sorteo para conocer los partidos que se jugarán de visita y de local ante los rivales que el partido ante la selección cabeza de serie, pues pueda tocar de local. Eso sería lo primordial. Es una mínima ventaja porque el jugador de visita se complica más, manifestó Villatoro. La primera ronda es de vida o muerte porque un mal partido en el grupo y prácticamente estás fuera. Nuestra prioridad es la primera ronda pues enfatizó a Marini Villatoro que durante esta pandemia ha mantenido las charlas virtuales con el grupo de futbolistas convocados tradicionalmente. A criterio del seleccionador pues considera que Canadá es el rival más complicado de las selecciones designadas como cabeza de serie. Creo que Canadá tiene una generación muy buena de jugadores que militan en ligas importantes de Europa y Estados Unidos. Es una selección muy completa en rival, pues muy competitivo de las cabezas de grupo. Para mí es el más complicado sin faltarle el respeto a las demás selecciones. Para llegar en óptimas condiciones a los juegos de octubre y noviembre de la primera fase pues es fundamental reanudar el fútbol y el torneo local. Situaciones que para Marini Villatoro es preocupante tras el parón de actividades durante cuatro meses. Me preocupa la situación de nuestro fútbol porque llevamos cuatro meses parados mientras que los jugadores de las selecciones cabezas de serie pues están activos jugando en Europa, Estados Unidos o México. Esa es una gran desventaja para nosotros y ventaja para ellos dice que posee para Guatemala. Puntualizó el timonel de la selección nacional. La verdad que tiene toda la razón el técnico guatemalteco porque pues habla bien de lo que no se está haciendo en Guatemala que es jugar pero creo que habría que guardar ahí la... ¿Qué les digo? No exponerse de parte de los jugadores porque la situación es crítica en nuestro país. Entonces pues no es culpa de nadie más de que pues hay que cuidarse. Ahora de lo que hay él habla que pues las otras selecciones de los jugadores que militan en Europa y de las selecciones que les va a tocar enfrentar a Guatemala si tienen actividad pues están jugando y de esta manera pues es una gran ventaja para ellos y desventaja para la selección de Guatemala. Vamos a hablar de de los ticos que estarán pues a la espera de regresar a Guatemala y unirse a sus respectivos equipos. Hay un grupo de futbolistas costarricenses que están a espera para volver a Guatemala y pues unirse a los clubes de la Liga Nacional. Por el momento pues solo los dos jugadores ticos lograron venir a Guatemala en un vuelo humanitario. Este es el caso de Michael Umaña que juega para Comunicaciones y Adrián Delemos que juega para Guastatoya. Mientras que hay otros jugadores que están en Costa Rica todavía y están en espera de que puedan volver en un vuelo humanitario o comercial ya que en el país centroamericano pues reabrirán el aeropuerto el 1 de agosto. Todavía falta para esa fecha. No mucho pero sí. Bueno, los jugadores que deben regresar a Guatemala son Adam Miranda que va a jugar para Antigua Guatemala pues era para Comunicaciones pero ahora se cambió nuevamente al equipo de Antigua. Manfred Russel que viene a jugar con Comunicaciones Aaron Navarro que va para Guastatoya José Martínez que juega para Siquinalá así que pues en espera de que puedan regresar esos jugadores costarricenses. La Liga Nacional pues da a conocer altas y bajas vamos a hacer un repaso una nota bastante extensa pero para hacer un repaso de las bajas y altas que han tenido los equipos para este nuevo torneo que se viene. Hace unas semanas pues se llevó a cabo una reunión virtual entre la Liga Nacional y sus equipos afiliados el principal objetivo fue pues definir posibles escenarios para el arranque de este torneo Apertura 2020 siempre y cuando pues la situación sanitaria que vive el país pues lo permitiera sin quedar confirmado pues ya ya tenemos algunas fechas que se dieron ya a conocer pues teniendo un poco más claro el panorama sobre cuando se volverá a jugar pues los equipos de la Liga Nacional ya han comenzado a realizar su planificación como es una tradición en esta época cada uno de los clubes pues empieza a reforzarse empieza a reforzar sus plantillas con la llegada de jugadores y así mismo pues dar de baja a otros que no tuvieron el rendimiento esperado pues a continuación vamos a darles el detalle de cómo está el movimiento del mercado de fichajes hasta el momento Cobán Imperial pues dio las altas de Kevin Moscoso que llegó del equipo de Siquinalá Jorge Sotomayor César Calderón que llegaron de San Arate Pedro Altán que también llegó del equipo Celeste Jarin Quesada de Iztapa y también aparece Juan Carlos Silva de San Arate Danilo Guerra que llegó del equipo de Municipal Luis Fernando Ruiz Luis Fernando Ruiz que es del Deportivo San Benito Andy Ruiz de Antiguo Guatemala y Marcelo Vidal que llegó del Club Atlético Argentino de Quilmes pues las bajas fueron Braulio Linares Neri Oliva Carlos Salvador Estrada Sergio Azurdia Gerson Mayen Henderson Pereira Gerson Tinoco y José Michel para el equipo de Municipal pues hay altas Alfredo José Alfredo Morales que llega de Iztapa llegó Henderson Pereira Escoban Víctor Rafael García de la Alianza de El Salvador Marco Pablo Papa que pues se quedó fuera por la situación que acaba de suceder y las bajas Michael Williams Nicolás Martínez Danilo Guerra Nicolás Hagen que fue otro que se fue del equipo de Municipal en Antigua Guatemala aparece en Altas Kevin Arriola de San Arate llega él y pues Kevin García llega de Iztapa Alan Miranda llega de Comunicaciones Cayo Ribeiro del Deportivo Misco Giovanni Hernández llega del Club Zacatepec de México mientras que las bajas han sido José Carlos Pinto Pablo Migorance Andy Ruiz Anel Porras y mientras que para el equipo de Comunicaciones José Carlos Pinto llegó del Antiguo Guatemala Manfred Russell del Cartaginés y pues ha tenido las bajas de Maximiliano Lombardi Alan Miranda Liner García y también Nelson García jugadores como José Calderón Michael Lumaña Rafael Morales Carlos Castillo Freddy Thompson Rodrigo Sarabia han sido renovados su contrato con el equipo de Comunicaciones y también hablamos de Díaz que también retornó al equipo pero les digo retornó porque estaba entre que se quedaba con el equipo de El Salvador y no pues regresó con el equipo de Comunicaciones hablamos de Guastatoya las altas fueron Walter García de San Arate Kevin Norales de Malacateco William Zapata de San Arate Marvin Ceballos que volvió de los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara Obed Pinto en Zacachispas Bernabé Hernández que llegó de Suichitepe que las bajas han sido Nelson Enrique Miranda César Achila Kendall Errarte Roberto Cobar mientras que hablemos ahora del equipo de Santa Lucía con su mal guapa que da a conocer sus altas Sergio Guevara llegó como entrenador Kevin Ávila de San Arate José Salazar también llegó de San Arate Javier del Águila llegó del equipo de Siquinala Maynor Trejo llegó de Mitlán Juan Najarro llegó de Mitlán Sergio González llegó de Juventud a Matlatineca Amatitlaneca Nelson Enrique Miranda que llegó de Guastatoya Braulio Linares de Coagui Imperial Denis Lima que llegó de Brasil Douglas Moreira también brasileño Jorge Matul del Quiche y José Carlos García que llegó de Xerajo MC también Kendall Errarte que llegó de Guastatoya las bajas las bajas han sido Pablo Centrone que fue el técnico que ya no va más Manuel Sosa Ossiel Rivera Henry Millian Manuel Laroyer también Jonathan García Ronnie Barrera y Jorge Ortiz para el equipo de Malacateco las altas han sido Víctor Armas que llegó el equipo de Xuchitepec que es Wilson Godoy que llegó de Xelajú las bajas han sido Eduardo Mira Kevin Norales Luis Hurtado Jormán Palacios José Longo Jonathan Dávila también José Castañeda para el equipo de San Arate pues hay infinidad de bajas ha tenido más bajas que altas Kevin Arriola Wilson Zapata William Zapata perdón Pedro Altana César Calderón Kevin Ávila Walter García y José Salazar Rubén Darío Silva también Aslin Rodas Tomás Castillo y Juan Carlos Silva prácticamente todo el equipo mayor se fue del equipo Celeste Xerajú MC da las altas Walter Claverí llegó como nuevo técnico Pablo Migorance llegó de Antigua Guatemala Tomás Castillo llegó de San Arate Wilber Pérez llegó de Malacateco Oscar Castellanos llegó del Deportivo Misco José Castañeda de Malacateco Edwin Rivas y Dustin Corea también de Misco mientras que a las bajas Sergio Egea director técnico Manuel Moreno José Carlos García Omar Mendoza Wilson Godoy José Carlos Pérez David Rugamas Jonathan De Sousa Oscar Belinets y ¿quién es el otro? Didier Sagastume Gabriel García y aparece Christopher Robles mientras que Iztapa es el último que aparece las altas fueron Leinecker García que llegó de Comunicaciones Nelson Iván García también de Comunicaciones Sergio Azurdia que llegó de Cobán Imperialeo son quienes han sido los protagonistas de los fichajes o las nuevas contrataciones de los clubes acá en Guatemala pausa y venimos para más información vamos a hablar de Papa que pues a ver cómo le fue en su audiencia que tuvo y salió libre pero tuvo que pagar Deportes Récords Si no tomas en serio la prevención del COVID-19 tu vida puede estar en riesgo por eso Cooperativa La Inmaculada Concepción RL te recomienda que evites estar en aglomeraciones utiliza correctamente tu mascarilla no saludes de mano ni de beso y mantén una distancia mínima de dos metros entre cada persona cuando realices alguna actividad fuera de casa en Nuevo Tenango saldremos adelante previniendo la preparación del coronavirus por tu bienestar el de tu familia de Nuevo Tenango y de Guatemala quédate en casa Cooperativa La Inmaculada Concepción RL junto a ti en los momentos más difíciles Restaurante Lecaf es tradición marimba cantantes churrascos ensaladas pizza postres buenas bebidas servicio de calidad salón de eventos en resumidas cosas Restaurante Lecaf es la casa del auténtico sabor hueveteco para servicio domicilio llamar a los teléfonos 77 64 32 02 77 64 05 98 y 50 50 04 90 para nuestros clientes media hora de parqueo gratis Restaurante Lecaf La vista es uno de los sentidos más importantes del ser humano por eso déjela en manos de un profesional doctor Carlos Solórzano especialista en enfermedades y cirugía de los ojos con más de 40 años de experiencia y especializado en los hospitales San Juan de Dios y Roosevelt de Guatemala pone a su servicio todo lo relacionado al tratamiento médico y cirujano oftalmológico y tratamiento de parálisis social además el servicio de graduación y venta de lentes la experiencia y calidad es garantía para sus ojos doctor Carlos Solórzano en quinta avenida 6 y 11 76 zona 1 Nuevo Ytenango entrada al sanatorio hermano Pedro emergencias y consultas al teléfono setenta y siete sesenta y cuatro veintitrés cincuenta Escuela privada de auxiliares de enfermería doctor Francisco Ulises Rojas Guerrero autorizada según resolución número veintidós guión dos mil diecinueve con fecha quince de julio del dos mil diecinueve por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social sea un auxiliar de enfermería y comienza tu vida laboral inscripciones abiertas ubícanos en quinta avenida siete guión ciento dieciséis zona 1 huehuetenango o llámanos al cuarenta y uno veintidós veinticuatro ochenta y nueve síguenos en Facebook como Escuela Privada de Auxiliares de Enfermería huehuetenango y en Instagram como EPAE guión bajo huehué en deportes récords la innovación continúa desde este martes cinco de mayo deportes récords en la televisión con lo mejor de la información deportiva de lunes a viernes de seis de la tarde a siete de la noche en récords TV tu canal de televisión en internet a través de Facebook like síguenos en récords periodismo te esperamos bueno de la noticia que llamó la atención el fin de semana fue protagonista Marco Papa pues que recuperó su libertad al cancelar una multa de cuatro mil quetzales imagínense el fútbol pues el futbolista Marco Papa recuperó su libertad al cancelar la multa de cuatro mil quetzales que le impuso el juzgado de turno en la torre de tribunales el jugador de el juzgado de turno que también otorgó falta de mérito pues no enfrentará proceso a favor del futbolista por el delito de atentado sin embargo pues fue procesado por faltas contra el orden público e incumplimiento de disposiciones presidenciales asimismo el juez de paz también desistemó la falta de de incumplimiento de toque de queda debido a que el informe policial pues no precisa si Papa estaba dentro dentro o fuera del edificio donde habría ocurrido el hecho la resolución del juzgado pues establece la libertad inmediata del deportista una vez que pague cuatro mil quetzales impuesto por la única falta que según el juez pudo cometer el futbolista arresto de Marco Papa pues el exfutbolista de Colorado Rapids que hace mucho tiempo pues jugó en este equipo lo persiguen los escándalos porque pues el domingo 26 de julio que también fue detenido a las afueras de una zona residencial tras ser acusado de alterar el orden público en pleno toque de queda mismo que fue pues impuesto por la pandemia del COVID-19 que tiene en crisis a Guatemala según informes de la policía nacional civil Papa fue arrestado cuando fue sorprendido con olor a licor y se escandalizaba en la vía pública la policía aclaró que el futbolista violó el toque de queda pues impuesto durante el fin de semana mismo que estuvo vigente hasta lunes 27 de julio a las 12 horas por este motivo Papa fue llevado a la torre de tribunales del organismo judicial para que un juez pues evaluara su caso en enero fue acusado de violencia contra la mujer Papa no ha vivido su mejor año pues apenas en el mes de enero fue declarado culpable de violencia contra la mujer luego de que su expareja o su pareja lo denunciara por golpearla el 21 de enero del 2019 en Quetzaltenango en el año 2018 el ahora futbolista también enfrentó una demanda por este mismo cargo razón por la que tras llegar a un acuerdo con la víctima pidió una disculpa pública y afirmó su esfuerzo y compromiso en ser ejemplo que necesiten las nuevas generaciones para promover siempre el respeto hacia la mujer bueno salió entonces tuvo que pagar su fianza cuatro mil quetzales tuvo que pagar para poder ser puesto en libertad pero esto ha marcado la vida del futbolista por ahí hay algunos comentarios de jugadores que están apoyando a Papa aunque hay personas que no no entienden cuál es el apoyo que les están dando porque escuché bueno leí más que todo unos comentarios en donde el jugador el Rambo Noriega que juega para el equipo de Xenavajul le mostraba su apoyo a Papa y le llamaba Papalina porque me imagino es el apoyo que le tiene y dice fuerza y esto y esto pero algunos empezaron a tirarle a cómo se llama al jugador Rambo porque pues dice que si Rambo es otro jugador que le gusta pegarle a las mujeres que por eso lo apoya al hombre no es eso sino que él se refiere a la situación de su alcoholismo igual pues acá nosotros le mostramos el apoyo porque quien no ha pasado por esto pues no sabe cuál es la situación de esta enfermedad pero claro que ya tener violencia contra la mujer esto no lo aceptamos de ninguna manera y tampoco lo apoyamos lo que apoyamos es la situación que él ha vivido de poder mostrar otra cara a la moneda de no seguir en la misma vida que él tiene que para nadie es un secreto que es alcohólico esto cuesta aceptarlo pues él creo que ha tenido esa esa situación de que no ha aceptado su enfermedad porque primero tenemos que aceptar nuestra enfermedad para luego ir saliendo poco a poco de ella pero bueno ojalá que que ahora sí pues entienda de que uno mostrándole su apoyo a él es por su enfermedad de alcoholismo no es contra la violencia al ser amado que es una pareja cuando la buscamos para eso así que pues ahora ha tenido problemas papá pero ahí hay también muestra de apoyo de varia gente que ya ha vivido este problema como lo es Arzú que era pues hace mucho tiempo dueño del equipo de comunicaciones él le dijo que lo podía apoyar también porque conoce la enfermedad y pues yo creo que hay más además de de Arzú pues hay más que quieren colaborar con la vida que lleva este reconocido futbolista Marco Papa vamos a cambiar de tema vamos a irnos al deportivo Quiché que pues emitió un comunicado sobre la demanda de Jairo Yau la dirigencia del club deportivo Quiché pues ya hizo oficial un comunicado sobre la demanda del panameño Jairo Yau en contra del plantel del imperio Quiché pues además indica que es algo que ilegal la demanda y asegura que daña al plantel quichelense teniendo en cuenta la situación económica del club por otro lado pues menciona que el sindicato de futbolista ha presentado dicha demanda sin una base legal valedera Quiché en el comunicado también expresa que se hará cargo de dicha demanda que para ellos pues es innecesaria e ilegal presentada por el jugador Jairo Yau originario de Panamá bueno vamos a seguir la huella esta noticia a ver en qué resulta a ver cuál es la solución que tienen tanto del equipo quichelense como el demandante Jairo Yau la directiva de Sansare también va por la reorganización pues el miércoles se reunirá la junta directiva esto estamos hablando de mañana de los yuqueros de corazón se van a reunir del deportivo Sansare con el propósito de confirmar el plantel que jugará en la apertura 2020 el presidente del equipo el señor Daniel Merlos junto al gerente del equipo el señor Julio Carias y los demás integrantes de la directiva pues hablarán sobre la reorganización del plantel de Sanadate tanto el equipo mayor como los juveniles pues no está de más mencionar que para ellos pues es muy importante solventar la situación económica con sus jugadores y por eso es que pues abordarán este tema en dicha reunión el plantel está a la espera de la resolución de la comisión de ética de la federación para saber si va a jugar el partido por la permanencia en la primera división ante el equipo de Solola por ahí habían rumores de que ya no iban a haber ascensos y descensos Jarrito está aquí en Huehué si lo he visto pues me está preguntando Percy que sería Jarrito que sí está aquí en Huehué él fue uno de los primeros que dio la noticia del fallecimiento del profe Elmer Escoedo entonces sí está aquí en Huehué lo vi hace algunos días por las calles así que pues esto es lo que tenemos hasta el momento dentro de las noticias vamos a ir al pronóstico del tiempo que ya lo vamos a presentar a diario para que usted tome en cuenta el clima en todo el país y también acá en el que es acá occidente verdad así que vamos a saber cómo está el clima para mañana el clima Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.